En el comienzo del grupo G, Jorge Newbery frente a 25 de mayo. El local Newbery contra el conjunto azul y blanco. En el primer tiempo no se sacaron ventajas, terminó 0 a 0. La más clarita la tuvo el equipo dirigido por Hermida. Ahí está Newbery con muchísimos refuerzos, gran plantel. El de Jorge Newbery que tenía esta chance, la definición por encima del travesaño y ahora en el complemento iba a llegar la apertura del marcador. Se iba a poner en ventaja Jorge Newbery a través de Maxi Borruto, el ex Don Bosco que definía para gritar el primer tanto. Y atención, atención con el grito de gol de Maxi Borruto, que lo vemos ahora a continuación. ¿Quién lo hizo? Mi papá, Maxi Borruto. La verdad que mi hijo es un orgullo, va a tener la suerte de que Newbery cambió la puerta para que pueda jugar pulsar, así que nada, muy contento. Ahí estaba, claro, la alegría de Tizi Borruto, gritando el gol desde el buffet. Escuchó un grito de gol, salió corriendo y vio que ganó a su padre. Lo gritó con más ganas y quien cerraba el resultado era Claudio Miers, el ex Unlam. Ya 25 de mayo con arquero jugador, yendo a buscar el partido, jugó un partidazo, el 20. Terminó siendo 2 a 0 para Jorge Newbery. Bueno, costó mucho, pero gran victoria del equipo, ¿cómo los viste hoy? Sí, la verdad, un rival muy duro. Sabíamos que se iban a tirar la cabeza en cada pelota. Bueno, nosotros estamos en preparación y fue un rival duro para seguir mejorando en lo que estamos trabajando.